Laura Sarabia y el show que hizo frente a la Fiscalía sabía que no había interrogatorio por su nombramiento pero llegó para que la viera la prensa. La recién posicionada directora del Departamento de Prosperidad Social insistió en que ella no ordenó la prueba de polígrafo contra Marelvis Mesa, que no ordenó ni podría hacerlo ninguna práctica de polígrafo por ser funciones ajenas al cargo que ocupaba. De esta forma, la defensa de Laura Sarabia se presentó ante la Fiscalía General este martes para radicar más pruebas en la investigación que se adelanta en contra de la recién posesionada directora del Departamento de Prosperidad Social por la prueba de polígrafo a la que fue sometida en enero de este año Marelvis Mesa, quien laboraba como niñera de su hijo y quien fue denunciada por la pérdida de una maleta con dinero. En un expuesto comunicado, la defensa de Sarabia advirtió que desde el 29 de enero pasado denunciaron el hurto de la maleta con dinero y documentos reservados que se encontraban en la vivienda de la entonces jefe de gabinete en el norte de Bogotá y en la cual vivía junto a su esposo y su hijo menor de edad. Igualmente advirtió que tres meses después puso en conocimiento una supuesta campaña de desprestigio que se estaría presentando en su contra, por lo que pidió a la Fiscalía General adelantar la investigación. Desde el 26 de mayo solicitamos protección a la Fiscalía frente a la campaña de desinformación organizada en contra de Laura Sarabia, sin recibir respuesta al día de hoy. Por esta situación tocaron las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que tomara cartas en el asunto y vigila la investigación que se adelanta por el polígrafo a que fue sometida a María Luis Mesa en el edificio Galán, ubicado en inmediaciones de la Casa de Nariño. El 28 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó hacer seguimiento oficial al caso en respuesta a nuestra petición. Preciso el abogado Jorge Mario Gómez Restrepo, quien fue el encargado de leer el comunicado. Igualmente, y como lo había anticipado semanas, la defensa de Sarabia pidió que se llame a declarar como testigo de sección al Fiscal General Francisco Barbosa delgado por una llamada que sostuvo con la entonces jefe de gabinete. Que el propio Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa, es testigo de sección de que Laura Sarabia nunca ha querido y ha aceptado privilegios en razón del cargo que ocupaba, motivo suficiente para que la defensa lo llame formalmente a rendir declaración, aclaró el jurista. En menos de 40 segundos, la defensa de Sarabia acentó su teoría sobre la investigación que pasará por el cargo de Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social a conocimiento de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Con el interrogatorio, Laura Sarabia quedaría vinculada de manera formal al proceso que tiene a otros funcionarios, incluso de la seguridad presidencial, atado a una investigación penal por un presunto abuso de autoridad. Hace pocos días, hermanas reveló las sesiones del polígrafo al que fue sometida la niñera en uno de los sotanos de la casa de Nariño. En las insistentes preguntas siempre se hizo mencionar dinero extraviado en la maleta y nunca se puso de presente la pérdida de documentos que contuvieran información sobre la seguridad nacional. Esto se suma al hecho de que la denuncia presentada el 18 de enero por Andrés Fernando Fara, esposo de Laura Sarabia, nunca se hizo mención alguna a estos documentos.